Hoy me desperté con el mensaje que dejaste Diciendo que me quieres y te sientes solo Que no sea malo, que porque te ignoro Y yo no sé qué hacer porque quiero volverte a ver Yo sé que tú eres de los que se va con todo Estoy a punto de hacerme a tu modo Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas comenzar Me amanece, dímelo otra vez y puede que esta vez yo quiero enloquecer Me amanece Soy de las que se enamora, pero tu piel me descontrola Cuando estoy contigo todo cambia de color, aunque no creas Soy de las que se enamora, no sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Yo no iba a salir, pero no sé por qué esta noche Algo me dice Gloria no lo dejes solo Que no sea malo, que porque te ignoro Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas comenzar Me amanece Dímelo otra vez y puede que esta vez yo quiero enloquecer Me amanece Soy de las que se enamora, pero tu piel me descontrola Cuando estoy contigo todo cambia de color, aunque no creas Soy de las que se enamora, no sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Con cada beso yo no quiero parar Hoy quiero llegar Hasta el infinito, pero despacito voy Con cada beso yo me puedo perder Desaparecer Hasta el infinito, pero despacito voy Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencerme Amanece Amanece Dímelo otra vez y puede que esta vez yo quiero enloquecer Amanece Soy de las que se enamora, pero tu piel me descontrola Cuando estoy contigo todo cambia de color, aunque no creas Soy de las que se enamora, no sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Chocaron manes Enamorados Chocaron manes Enamorados 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 Enamorados